Hola amigos, a continuación voy a presentar un tutorial del uso del componente de una barra de progreso del API de Lean Faces 3.2, utilizado sobre Java Server Face 2.0 de NeckBits. A continuación se va a mostrar como una barra de progreso se puede sincronizar con un procesamiento de datos, digamos, el número de registros obtenidos de una base de datos o el número de registros de un list, hacerlo de forma dinámica. Bueno, a continuación vamos a crear un proyecto web, el cual llamaremos ProgressBar. con el servidor GlassFeed Server 3.1 y la versión 6 de Java. Utilizaremos el framework de Java Server Face 2.0 y el lenguaje de la página Faces. Damos por terminado la creación del proyecto. Ya observando el proyecto construido, vamos a agregar las librerías de PrintFaces 3.0 las cuales ya se han bajado los puntos hard para ser agregados. a continuación vamos a crear un paquete lo cual llamaremos control donde irá nuestro BIN encargado de manejar la lógica sobre la página web llamaremos PostgresControl y le daremos que sea de sesión. Bueno, ya nos encontramos en la clase creada entonces me gusta iniciar mucho desde la parte de lógica de negocio hasta llegar a la vista. Entonces lo siguiente que haremos es crear dos variables una encargada de mostrar el progreso sobre la barra y la otra es la que nos va a definir el número de registros a procesar dependiendo del número de registros que utilicemos así mismo irá graduándose el progreso sobre esta barra creamos los GET y ZET respectivamente continuamos como hemos visto ya creamos los GET y los ZET de postgres de progres continuación vamos a crear un método que nos va a definir un factor para en el caso de que el número de registros que saquemos de una base de datos o el número de componentes de una lista varíe así mismo le vamos a dar un factor por el cual se divide y nos vaya mostrando un progreso incremental sobre la barra gráfica entonces aquí podemos observar donde ZIZE NONE es la variable que define el tamaño de registros donde sea mayor a 100 y menor que 1000 tomó un factor de 10 así mismo mayor a 1000 y menor a 10.000 un factor de 100 mayor a 10.000 ya un factor de 1000 estos son variables para más adelante ya lo entenderemos con el siguiente método y cuando ya vamos a la parte de vista bueno vamos a crear un método encargado de ejecutar la barra de progreso durante un procesamiento de datos al lado del servidor lo que denominamos con este nombre primero que crearemos es un for en el cual se simula el procesamiento de los registros que se sacaron de una base de datos o de recorrer una simple lista como ya habíamos hablado por eso hemos creado una variable para que nos entregara un tamaño dinámico que lo podemos cambiar desde la página este valor va a ser dinámico respecto a este valor es la barra de progreso va a mostrar su incremento ahora tenemos que crear el factor porque los valores que va a tomar el size null van a ser diferentes entonces para eso va a ser un factor que lo divida porque el máximo valor que toma la barra de progreso es 100 con eso ya llega ya se completa la barra entonces por esta cuestión se fue que se creó este valor este factor el cual llamamos factor null como lo podemos observar arriba el toma por unas condiciones el valor de size null y le entrega un factor con el cual va a dividir la variable de progreso que va a ser igual en este caso para simular un procesamiento de datos igual al índice del for dividido sobre este factor al finalizar su proceso que se realiza aquí la variable de progreso valía el valor de 100 con lo cual nos señalaría que la barra de progreso sea completada podemos anotar podemos anotar en general estamos haciendo una sincronización con un procesamiento de recorrido de datos respecto al progreso de una barra gráfica de forma dinámica bueno a continuación voy a agregar otros dos métodos uno es encargado de mostrar cuando ocurra un evento y se llene la barra un mensaje el cual ya lo veremos en la parte gráfica y el otro lo que hace es resetear la barra para volverla a utilizar bueno hemos terminado la parte de implementación de la clase vamos a serializarla y ahora iremos a la parte de desarrollo sobre la vista aquí tenemos el respectivo página de XHTML en la cual vamos a escribir el componente que estamos hablando en este momento del progreso bar bueno lo primero que haremos es agregar un componente de caja de texto bueno ahorita aparece un error lo que falta es que no hemos agregado la librería que define los printfaces en la página como podemos observar ya ha desaparecido el error entonces hasta este momento hemos agregado una caja de texto en la cual vamos a definir el tamaño del foro con el cual va a estar recorriendo para simular el procesamiento de registros de una base de datos o de una lista como hemos observado aquí ya hemos enlazado con la variable sin no en la caja de texto a continuación agregaremos los botones a continuación agregué dos botones uno que simula la ejecución de la barra de progreso con la ejecución al lado del servidor con la clase y otro que es el de cancelar el que resetea la barra entonces en sus respectivos métodos los hemos agregado como en el de acción es el de ejecutar el que ya habíamos previamente realizado bueno aquí se le ha generado unos nombres con los cuales podemos activar y desactivar el iniciar y desactivar la misma barra de progreso a continuación agregaremos el componente de barra de progreso bueno como podemos observar aquí está el componente progress bar de la librería de printfaces el cual se ha definido como con un con un atributo de widthbar que se llama p-adjax con el cual desde el botón de ejecutar podemos que se ejecute el incremento y se sincronice con la con la lógica de la clase así mismo aquí en el atributo value colocamos la variable progress que es la encargada de mostrar ese incremento así mismo hay una variable que nos va a mostrar el porcentaje de la variable que se está incrementando en el lado en la clase aquí otra cosa importante es un componente de ajax del mismo librería printfaces que me permite apenas se complete la barra se haya llenado la barra ejecutar un evento con el cual me muestra un mensaje de ajax sobre la página diciendo que ha terminado fue el oncomplete que habíamos realizado el cual estoy agregando en este momento interval es como el el rango de tiempo que que cada vez va va por allá a hacer a refrescar la página o a revisarla para ver como va el procesamiento de la parte de la de la clase abajo podemos ver el componente growth que es otro componente que se encarga de desplegar mensajes podemos usar el pmesh o el growth que es el que utiliza pues ya más capacidades de área sobre la página bueno hasta este momento podemos revisar lo que se ha completado la parte de la parte de manejo del progress bug trae otros componentes como el style class para mostrar animado aquí mostramos como se está actualizando se lo pueden observar a continuación ya haremos es la prueba algo último que se me olvidaba por agregar era un formulario cual usted lo pueden ver que se encuentra sobre resaltado y ahora ya guardamos cambios y vamos a ejecutar la aplicación bueno vamos a desplegar la aplicación como lo pueden observar vamos a hacer un valor con 100 que es el valor máximo de recorrido del for como podemos ver es un valor muy despreciable el cual puede pasar muy rápido pero ya observemos valores más grandes como ya se le comienza a frente con el otro a visualizar bueno en este momento no se pudo ocurrir pero digamos que era un valor de 6.000 6.000 registros que se estén revisando haciéndosele algún proceso en este ya vamos a anotar como el proceso es llevado a cabo hasta cumplir con un valor más alto digamos 10.000 bueno resquemos esto valores más grandes podemos ver como se va incrementando dinámicamente al valor como lo pueden observar tomemos un valor más grande 30.000 valores mucho más grandes dinámicamente la barra se va grabando en forma incremental al tamaño del registro que era en conclusión lo que se quería mostrar con este tutorial con este tutorial gracias gracias